Florencio Comte Guerrero nos acompaña el día de hoy. Él es arquitecto, educador, historiador, ha escrito más alrededor de 11 libros entre siendo coautor o autor de estas obras. Además ha sido director de carrera, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño y en este momento vicerector académico de nuestra universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Florencio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Ceci, por la invitación. Florencio, a ver, hablar de usted no es complejo, pero sí es una persona multifacética. Usted estudió arquitectura, pero ha trabajado toda su vida como académico, ha hecho también obviamente arquitectura, el diseño sobre todo, me han contado por ahí que ese también es su fuerte, pero también habla de historia. ¿Cómo se maneja una marca en varias áreas? Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de cada cierto tiempo de reinventarse, es decir, no encasillarse en una sola actividad y buscar otras en las cuales le den satisfacción. Yo, evidentemente, estudié arquitectura. Mi primer trabajo no fue como arquitecto cuando era estudiante, sino como diseñador gráfico. Yo entré en una empresa de diseño y trabajé un tiempo como diseñador gráfico. Y luego en una empresa pública, estaba en tercer semestre de arquitectura como ayudante del director del Departamento de Planificación Física en CDG. Y creo que lo otro se fue presentando en el camino. Florencio, una de sus características, para quienes tenemos el gusto de conocerlo, Florencio fue mi profesor mientras estudiaba en esta universidad, es la organización y el orden. Usted siempre tiene tiempo, llega puntual, odia la impuntualidad. ¿Cómo se desarrollan este tipo de habilidades que ahora se le llaman habilidades de poder también, o de empoderamiento? Para mí es un tema de formación, ¿no? Ok. En mi caso, esa disciplina estuvo muy presente en mi casa desde que éramos niños. En mi casa vivía mi abuela, y mi abuela era, pues, la organización y la puntualidad. ¿Patalana? No, mi abuela materna, mi abuela materna guayaquileña, hija de padre alemán y madre guayaquileña. Creo que esa formación que había tenido mi abuela con su padre, nos inculcó también en que todo tenía un horario, todo se hacía a determinada hora, y todo tenía que culminarse a determinada hora. Ok, está bien. Entonces, uno, esa disciplina se adquiere de niños y se mantiene. Soy exagerado con la puntualidad, me molesta muchísimo la impuntualidad de la gente. Lo sé. Y es más, creo que se ha empezado con mi trabajo, la gente que me conoce, que cuando yo cito a alguien a una hora determinada y no llega, no lo atiendo. Sí, 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 lo sabemos los que trabajamos con usted. Florencio, una de sus características, yo estaba hablando con algunas personas que también han trabajado antes con usted y ahora. Y también ven que el optimismo, la resiliencia y el autocontrol, sobre todo el autocontrol, estas son cosas que usted las ha cultivado desde niño o ya en el camino profesional ha ido adoptando este tipo de cosas. Porque para usted las cosas siempre pueden mejorar, siempre. No hay este pesimismo. No, yo creo que todo finalmente puede tener una solución. Y creo mucho en las personas, en el sentido de que todas las personas tienen algún tipo de capacidad y habilidad, solamente hay que saber encontrarla y explotarla, ¿no? Ok. O sea, no considero que no hay nadie que no pueda desarrollar adecuadamente alguna actividad, solamente que hay que encontrar cuál es. Ok. Y en ese sentido, pues, encauzarla. Y en lo otro, y fundamentalmente para mí es importante el trabajo en equipo, ¿no? No es una cuestión de uno solo, sino que todos estamos comprometidos con algo y, pues, si yo le pongo entusiasmo al trabajo, espero poderle transmitir a quienes trabajan conmigo también. Claro. Además, usted sí da espacio también, que no todas las personas lo hacen, a que si una actividad es de alguien que trabaja con usted, usted le da todo el mérito. ¿Cómo le ha ido con esta experiencia? Que no es muy común, a veces, en las personas que manejan jefaturas. Bueno, bien. Es lo que he venido haciéndolo en todos los espacios en los que me ha tocado ejercer el liderazgo, en el hecho de que si hay alguien que se destaca por algún tipo de trabajo, o alguna actividad, pues, decírselo. Y lo otro, pues, no solamente auspiciar, sino alentar las iniciativas de cada uno, ¿no? O sea, yo soy muy receptivo a que alguien me dice, es que tengo este otro proceso que puede mejorar o quiero hacer tal cosa. Pues, adelante, lo escucho y si me parece que está bien, doy todo el apoyo a las facilidades para que lo hagan. Ok. Cuando se habla de Florencio Comte, se habla de una marca profesional. Es un historiador reconocido en la ciudad, en el país, a través de sus libros, a través de sus investigaciones, direcciones de tesis. ¿Cómo se combina esto con lo personal? Porque también usted es reconocido como, digo, todas las marcas tienen una esencia. Y Florencio tiene una esencia profesional y una personal también. Las personas hablan de Florencio y hablan de esta empatía con la gente. Es algo que se ha ido desarrollando planificadamente o es algo que ha ido fluyendo. Yo regresaría al tema de la formación. Es algo que me inculcaron desde pequeño en el hecho de que todas las personas son dignas de respeto y todas las personas tienen que tener la misma consideración. O sea, para mí da exactamente igual. Sea quien sea, ocupa el cargo que sea, porque para mí es más importante el valor del ser humano. Ok. Como persona. Como persona. Y creo que es importante a las personas darles importancia, que se les reconozca el papel que están ejerciendo y hacerlos sentir importantes. Y vamos a hablar un poco sobre la vocación. Sobre desde cuándo Florencio quiso ser arquitecto. Creo que lo tenía presente siempre a lo largo de la época incluso del colegio. Yo tuve la suerte de poder hacer un viaje que para mí fue clave como para ratificar esa vocación. Cuando pasé de quinto a sexto curso de colegio, estuve los tres meses, casi los tres meses de vacaciones en Barcelona, en la casa de mis tías con mi abuela. Y claro, descubrí una ciudad, un mundo diferente, una cultura diferente. Había metro, había una arquitectura distinta. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer. Mi abuelo había estudiado arquitectura en Madrid, mi abuelo materno. Después se dedicó al arte. Conocido como el pintor de Quito. Exactamente. Mi abuelo había sido pintor y fue director del Museo de Harto Colonial algunos años. Él vivió muchísimos años en Europa, en Francia, pero estudió arquitectura también. Más cuando yo me gradué del colegio, el primer regalo que recibí de parte de mi abuelo como regalo de graduación fue un libro que él estudió, en el cual él había estudiado perspectiva en la Escuela de Arquitectura en Madrid. Es un tratado de perspectiva del año 1931. Todavía lo conserva. Es un libro valiosísimo, así enorme. Y dije, no, no sé, yo quiero ser arquitecto. Definitivamente, quiero ser arquitecto. Y también la educación ha sido parte de su vida. Usted empezó a dar clases desde que estaba en la universidad. Así es. Desde antes de graduarme. Yo estaba, me muero en el año 87 y en el año 85, un profesor de la universidad, el arquitecto Julio Moncayo, le pidieron que diera la materia Introducción a la Arquitectura a los estudiantes del preuniversitario. En esa época el preuniversitario duraba un semestre completo. Ah, ok. Un seis meses. Claro. Y me pidió que, él me dijo a mí que yo diera la materia. Entonces yo empecé a dar clases a los estudiantes del preuniversitario dando Introducción a la Arquitectura, estando en el cuarto año de la carrera. Debo haber estado por el séptimo probablemente. La carrera de Arquitectura duraba once semestres, más un año de tesis. Ok. O sea, era una carrera muy, muy... Bastante larga. Bastante larga. Y empecé a dar clases posiblemente de haber sido ya en el año 85. Y ya como profesor, apenas me gradué, de reemplazo a una profesora a la cual la considero muchísimo, Marta Velásquez. Ok. Que yo daba clases de Historia de la Civilización, la materia se llamaba Historia de la Civilización y Problemas del Mundo Contemporáneo. Claro. Y a los estudiantes del primer semestre yo daba. Hasta que ya me gradué y me pidieron dar clases a los estudiantes de cuarto año. Ah, ok. Perfecto. Ahora, usted también es un reconocido historiador. Historiador de la arquitectura de la ciudad de Guayaquil. Cuando la gente tenía referente nada más de la arquitectura, hablaban de las peñas, hablaban de ciertos lugares. Usted ha roto ese paradigma, por así decirlo. ¿Cuándo empieza su interés por estudiar este tipo de temas? Bueno, empecé también a trabajar en la parte de Historia siendo estudiante. Ok. En el año 1986, la universidad decidió crear el Departamento de Investigación. Ok. De la universidad recibió unos fondos, una serie de equipos, y se creó el Departamento de Investigación en la Facultad de Arquitectura. Yo todavía estaba haciendo mi tesis, y el director de ese programa de investigación, que fue mi director de tesis, Pablo Eli, me pidió que me integrara, y empezamos. Yo me gradué en el 87, y en el 88 sacamos el primer libro de esa investigación. Claro. Ahí empezó. Ahí empecé. Y toda esta producción literaria. Claro, en ese departamento, en ese programa, yo trabajé siete años, y luego se terminó el programa, pero yo continué de manera ya independiente con investigaciones sobre historia. Claro, ¿por qué es tan importante para un docente, para las personas que están haciendo carrera en la academia, o en las universidades, esto de escribir? Bueno, la universidad no solamente tiene que ser reproductora del conocimiento, sino generadora de conocimiento, y también tiene que romper paradigmas, ¿no? Si no se lo hace desde la academia, ¿desde dónde se lo hace? Es el espacio propicio para que uno se pueda desarrollar, y en el caso particular mío, dar a entender que la comprensión de la historia de la arquitectura que se había en el país y que se transmitía hacia el exterior estaba errada, y que había una nueva manera de entender el proceso de relación entre la arquitectura y la sociedad, y los cambios que ésta generaba, y de cómo Guayaquil podía posicionarse a partir de su historia de la arquitectura, pero no tomando como referencia esa visión tradicional desde lo colonial. Claro, ok. Florencio, una de las actividades que al menos yo como estudiante suya disfruté es que alguna vez nos llevó de paseo al centro de la ciudad de Guayaquil, para ver balcones, para ver este tipo de cosas que cuando uno está en una ciudad no las ve, porque ya estás muy acostumbrado. ¿A usted le gusta también este ir al campo con sus estudiantes? Sí, sí, lo hago. Es más, últimamente lo sigo haciendo porque tengo una muy buena relación de trabajo con el Museo del Cacao, incluso con la Universidad de las Artes, y hasta ahora he hecho, me parece que son 10 o 12 recorridos peatonales por la ciudad y por el cementerio, algunos temáticos, otros un poco generales, en que un grupo de gente se reúne y vamos conociendo la ciudad e identificando algunos de sus elementos. Realmente los últimos han sido mucho más masivos de lo que yo hubiera esperado. El primero fue una novedad porque esperamos, alrededor de 15 personas se esperaba que hubiera sido un éxito enorme, llegaron 75. Claro, claro que sí, recuerdo que le estaban poniendo un megáfono para ver. Sí, era un grupo bastante grande. Así es. Bastante grande. Pero bueno, se estudia la arquitectura, se estudia la historia. Sé también que Florencio dibuja. Sé que también esa es una pasión y sé que es coleccionista. Me dijeron que eso era heredado de su padre, que ha sido una figura importantísima en la vida suya y de sus hermanos. Cuéntenos un poco sobre él. Sabemos, la librería Comte fue muy famosa en la ciudad de Guayaquil. Sí, cuéntenos un poco cuál cree usted que fueron estas lecciones más importantes. Yo sé que es difícil enumerarlas. Sí, es complicado. Yo creo que fundamentalmente mi papá predicaba con el ejemplo. Jamás nos inculcó la lectura como algo obligatorio, pero siempre los libros estaban a la mano y siempre se hablaba de libros. Incluso los comentamos porque a veces nos los íbamos pasando de uno en uno. Ah, ok, perfecto. Así es un club de lectura. Era una especie de club de lectura sin saberlo y fue parte de la vida cotidiana. Es más, un trato ya con el resto de mi familia, con mi abuelo que íbamos a Quito. Las visitas con mi abuelo eran a los museos desde niño. Y uno de los primeros regalos que recibió mi abuelo, yo cumplo años poco antes de Navidad. Para esa Navidad mi abuelo nos regaló a cada uno de sus nietos una acuarela pintada por él. Con eso empecé mi colección de arte y yo la recibí a los pocos días de haber cumplido seis años de edad. O sea, a ningún niño le regalan una obra de arte. Pero ese es el tipo de regalos que recibíamos. Cambia la visión. Florencio Conte Guerrero, vicerrector académico de nuestra universidad, también escribe, es articulista de un diario importante del país, de la ciudad, y habla sobre las crónicas urbanas. Florencio, ¿qué nos puede decir? O sea, primero, ¿cómo se da tiempo para ser vicerrector? ¿Con todo el trabajo que tiene? ¿Para seguir siendo docente? ¿Para seguir dibujando? ¿Para seguir escribiendo libros, artículos científicos, y además, también las crónicas urbanas? Si uno se organiza, el tiempo alcanza para todo, ¿no? Lo del periódico surgió porque me llamó el que en ese momento estaba jefe de la página editorial, el doctor Pancho Huerta, que ya falleció, y me pidió que escribiera, que empezar a escribir y un poco ver cómo me iba a ir. Eso fue en el maestro de mayo del 2016. O sea, ya son siete años y algo. Lo que significa, el otro día hacía cuentas que he escrito casi 400 artículos sin fallar uno por semana, y me dijo, ¿de qué quieres hablar? Yo digo, de la ciudad y lo que sucede en la ciudad y el mundo, y el nombre Crónicas Urbanas me gustó porque dice mucho y... Y da espacio también. Claro, y da espacio como para tener un margen para hablar de muchas cosas, ¿no? Claro. Florencio, ¿cómo cree usted o qué cree usted que va a ser el futuro de la arquitectura en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Cómo ve usted, habiendo sido director de carrera, decano de la facultad, cómo cree que va a ir eso? Es una pregunta bastante compleja porque es casi preguntar cuál va a ser el futuro de la arquitectura en el mundo. Hay muchos aspectos, pero principalmente hay un tema que tiene que estar presente en la manera como se va a entender la arquitectura aquí en el futuro. Es la incorporación de la tecnología y de la tecnología ligada a los sistemas digitales. En dos sentidos. Uno hacia la representación y otro hacia la propia concepción de lo espacial y el tema de cómo el diseño va a tener que incorporarlo. Sí, porque uno ve la arquitectura y piensa que es solamente este tema de construcción, la diferencia entre un ingeniero civil, un arquitecto, pero cuando yo he podido conversar con usted de este tema, usted me habla sobre la sociología y sobre el diseño, sobre habitar espacios, donde la gente va a compartir más un espacio. ¿Por qué las cocinas son grandes, por ejemplo? Sí, en realidad la arquitectura es una profesión 100% humanística. Tiene un componente estético, un componente técnico, pero lo humanístico es lo que está más presente. Porque los arquitectos trabajamos en la configuración de espacios, pero sobre las percepciones, sensaciones y el confort y la comprensión de que la gente va a tener dentro de ese espacio. O sea, tenemos la obligación de hacer algo donde la gente se sienta cómoda y a gusto. Claro, que te guste realmente tu casa, si es tu refugio. Tenemos que ser medio psicólogos para también interpretar qué es lo que se quiere y qué es lo que se puede dentro de lo que se quiere. Porque no siempre la gente sabe exactamente qué es lo que quiere. Sí, supongo. Eso debe ser lo más complejo. Cuando un diseñador le pregunta también a un cliente, yo he tenido algunas anécdotas. Yo me acuerdo que hice un proyecto de una casa en La Puntilla hace unos años y era una pareja ya que los hijos se habían ido, estaban retirados. Entonces, eran dos ideas claras que tenían estas personas. Ella que tuviera un espacio donde pudiera desarrollar su colección de monedas y estampillas. Y él, la preocupación más grande, porque él había visto cómo su madre fallecía dentro de su casa, en su dormitorio, y no salía, cuando fueron a verla, no salía el ataúd. Entonces, su principal preocupación era, yo quiero una casa, porque si me muero en mi cama, no hay obstáculos para que puedan sacar el ataúd hasta la calle. Son las experiencias que la gente vive, son diversas. Había que demostrar en el diseño que se estaba cumpliendo esos requerimientos. ¿Y cómo quiere ser recordado, Florencio Conte, en la universidad en general? Esta universidad que le ha dedicado usted su vida. A ver, yo creo que uno siempre espera ser recordado por las acciones y las obras que deja y los legados que va dejando. Pero, si es que puedo así ser más preciso en la respuesta, como una persona que nunca se le subió el cargo a la cabeza y que siempre respetó a las personas por ser personas. Sí. Eso, tuve una conversación también con personas allegadas suyas y me decían eso. Un poco para comentarles a las personas que nos ven. Por ejemplo, el señor que vende lotería en la universidad es amigo de Florencio. Ah, don Segundo. Felicidísimo don Segundo lo va a visitar. Sí, él sabe que él tiene las puertas abiertas a mi oficina. No importa. Él es el único de las pocas personas que no se anuncia y que... Porque yo valoro su tiempo. Él está vendiendo lotería y no lo tengo por qué hacer esperar. Entonces, cuando él va a mi oficina, él va a entrar, me deja la lotería y hacemos cuentas semanalmente. Claro, sí. También tengo que decir que nosotros que trabajamos con él no podemos entrar a esa oficina sin cita y sin avisarle. Así es. Porque la organización del tiempo y la agenda de Florencio no es vamos y entramos. Florencio, ¿qué le hace falta lograr a usted? ¿Cómo ve esta proyección? No lo sé. En el sentido de que no lo tengo planificado. Ok. Yo creo que las cosas se van presentando y en la medida que uno se va presentando se tiene que ir adaptando a ellas. Si se planifica mucho, finalmente uno puede terminar hasta medio frustrado. ¿Y usted es de mucho planificar? Porque su agenda, su tiempo está... Soy de organizar, pero no sé si tanto planificar, ¿no? Me gusta sí, tener orden, pero mi planificación no es que va de aquí con una proyección hacia mucho tiempo en el futuro. ¿No? O sea, lo que yo sí tengo claro es que no me voy a morir en un puesto de trabajo. Ok. O sea, yo tengo claro que cumpliré un ciclo y que después de ese ciclo empezaré nuevamente buscando qué hacer y volviéndome a reinventar como lo he hecho a lo largo de todos estos años. Claro, es verdad, es verdad. Para Florencio, la parte personal, el desarrollo de la persona, no solamente suyo, sino de las personas que trabajan con usted, es bastante importante. El día en que usted decida retirarse de la universidad, ¿qué piensa hacer? Pues buscaré qué hacer. Me compraré un piano y aprenderé a tocar piano. Me dedicaré a viajar, a pintar, a dibujar y a leer un poco de libros que los tengo ahí pendientes. Bueno, Florencio ha viajado alrededor del mundo por temas académicos también. Hemos visto fotos de Tailandia, de China, de... Tailandia es el lugar más lejano, tal vez, ¿sí? Yo creo que el más lejano fue Filipinas. ¿Cuál fue? Filipinas, con una beca, ¿cierto? Con una beca, sí. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Florencio. Muchísimas gracias por su tiempo, por la apertura y por estar con nosotros aquí este día. Y nos vemos en nuestro siguiente programa. No sin antes decirles que, por favor, no se olviden de vernos en las redes sociales. Si tienen ideas sobre programas, por favor, envíenlo que todo el equipo del programa y yo estamos súper atentos a eso. Y los esperamos en el siguiente programa.